¿Qué es el sembrío del mangler? Quiero presentarles un trabajo que hemos venido haciendo aquí con la comunidad, el sembrío del mangler. Se han hecho diferentes actividades enfocadas sobre todo al tema de restauración. A lo largo de esto ha sido un proceso de aprendizaje, en el cual hemos visto como algunas especies pueden ser más susceptibles, algunas tienen un alto índice de mortalidad, pero otras han logrado adaptarse y de las cuales ya se han hecho entrega a la comunidad. Nosotros somos una organización de concheras, nuestro compromiso fue hacer siembras en los manglares donde hubiera deforestación. Entre los ecosistemas encontramos piangua, la piangua o concha también que le dicen, las comunidades de acá las traen de la raíz del manglar y la venden, o sea, sirve para sostenerse. Aparte de eso también comen la concha, encuentran churros, encuentran cangrejos también, el raizal. Porque como pueden ver, estaba todo destruido y nos habían cortado muchos árboles. Entonces aquí ya están creciendo los árboles y ya vemos que en un tiempo va a estar todo lleno de árboles y pueden volver las conchas porque cuando se corta mucho manglar, también se pierden las cuevas, se van las aves, entonces perdemos toda esa especie. No hubiese manglar, no hubiese piangua, no hubiesen crustáceos, por ende no hubiesen comunidades. ¡Gracias!